Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado advirtió que el régimen de Maduro seguirá usando su sistema criminal para perseguir. La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024 se comprometió a hacer todo en la compleja negociación que se lleva adelante con el chavismo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado se comprometió este lunes en su mensaje de Año Nuevo a hacer todo en la compleja negociación que aseguró se lleva adelante con el gobierno de cara a estos comicios con el fin de que el interés común de la población esté siempre por delante. Se lleva adelante una compleja negociación con el régimen en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante, aseguró la exdiputada en un video que publicó en redes sociales en el que no ofreció mayores detalles sobre estas conversaciones. Reiteró que en las primarias del pasado octubre, en las que arrasó con el 92,35% de los votos, el país dio un mandato que afirmó que va a cumplir el de la liberación y la transformación de Venezuela a través de elecciones presidenciales libres y limpias. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Maduro dijo, no es Diosdado quien decide. Comenzaron este año 2024 con divisiones. Estas divisiones obviamente vienen desde hace tiempo. Sin embargo, esto deja saber qué probablemente es lo que va a suceder a nivel político dentro del PSUV. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos comentado que no hay que prestarle mucha atención a lo que dice Diosdado, pues el mismo Maduro contradijo a Diosdado Cabello, haciendo que quedara una vez más en ridículo al tiempo que Maracorina Machado anuncia también en este mes de enero, en este inicio del 2024, que sigue negociando, que es compleja la negociación, pero que no hará promesas convencionales de las cuales los venezolanos estamos hartos, palabras más, palabras menos, pero veremos estos videos el día de hoy acá en Habla la Sociedad. Lo que quiero arrancar diciendo, saludos por cierto a todos los que ya están conectados, saludos a Soleima, Alberto Osorio por acá, Rudy, La Rosa Polo, El Verdugo, Cosme Olivares, Desi Crespo, Daniel Barrios. Saludos a todos. Yo hace tres semanas comenté precisamente esto y lo voy a colocar en pantalla. No sé si ustedes recordarán este video, ahí lo dice claramente. Hace tres semanas, intrigas políticas, el PSUV busca reemplazar a Maduro en 2024 y algunos probablemente, aunque no recibí comentarios de dudas al respecto, probablemente algunos tendrían sus incertidumbres de será real que puedan reemplazar a Nicolás Maduro. En ese momento leímos los comentarios y las opiniones de algunos expertos políticos que ellos consideraban que probablemente dentro del PSUV, precisamente para estas fechas, para inicio del año 2024, habría una reunión interna para decidir quién sería el candidato, pues el mismo PSUV necesita refrescar su partido con otra figura, porque necesitan una figura menos controvertida, mencionábamos en este programa. El día de hoy vamos a mostrar la confirmación, pues tres semanas después el mismo Nicolás Maduro ha dicho que él no está seguro de si él será el candidato en este año 2024. Una vez más acertamos positivamente a lo que nosotros mencionamos. Vamos a ver parte del video. Perdón, esta es la noticia principal. Dice, Maduro afirma que el PSUV no ha decidido que sea el candidato presidencial, pero acá no vamos a leer esta reacción, sino quiero que nos vayamos al tercer párrafo, que es parte de lo que dice Maduro. Dice, yo lo que te puedo decir es que es prematuro todavía, dijo en esta entrevista. Apenas el año empieza, solo Dios sabe, no Dios dado, Dios. Y quiero que le presten atención a ese fragmento. Ahora, para no dejar lugar a dudas de que realmente él lo dijo, ahora sí, acá les dejo el video. Escuchen con atención. Yo lo que te puedo decir es que es prematuro todavía. Solo Dios sabe. No Dios dado, no Dios dado. Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales, del proceso que va a haber este año, los procesos del próximo año. Y estoy seguro que con la bendición de Dios tomaremos la mejor decisión. Así que aquí, en esta decisión, nunca estará por delante, ni ambiciones personalistas, ni individualistas, ni ego, ni sangre azul, estarán los intereses de la patria. Y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar lo que sí si te puedo decir hoy. El 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una lección a los imperios del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas que no olvidarán durante décadas. El movimiento popular, las fuerzas populares y todo nuestro país se prepara por una gran victoria electoral y para que venga un nuevo tiempo. Vamos a dejarlo hasta allí. Él ahí, bueno, obviamente hace propaganda a su partido. Sin embargo, yo podría rescatar lo que él dice y utilizarlo precisamente en contra de él mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy totalmente seguro de que, en efecto, como él lo menciona, la ciudadanía, el poder electoral, pero a nivel de ciudadanos, si van a darle una lección a estos oligarcas, a estos imperialistas, porque de socialistas no tienen nada. Son capitalistas salvajes y han conformado un imperio que ya lleva más de dos décadas en Venezuela. Y en efecto, sí, la ciudadanía les va a dar una lección que no van a olvidar en décadas. Lo importante de este video no es tanto lo que dice al final, que lo dice a favor de ellos, pero bueno, ya sabemos cómo interpretarlo, lo acabamos de hacer. Lo importante es ver cómo el mismo Nicolás Maduro, y hemos mostrado en varias oportunidades esta división que ellos tratan de disimular, pero hay mucha división entre los que conforman el alto mando del PSUV. Y estamos hablando de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro, de C. Rodríguez, Padrino López, entre otros. Principalmente, Maduro vuelve a dejar en ridículo a Diosdado. Es Dios. Solamente Dios sabe. Solo Dios sabe. No Diosdado. No había necesidad de decir eso a menos que quisiese enviarle un mensaje directo al mismo Diosdado Cabello. Así que, nosotros, ¿por qué decimos que lo contradice? Porque es que, ustedes saben que quien popularizó, por cierto, esta frase de No te vistas que no vas, el que va es Nicolás, fue precisamente Diosdado Cabello en su programa Mahunche, y esta palabra no es de Chávez, con el mazo dando. Vamos a refrescar un poco la memoria. La gente entiende perfectamente cuando nosotros decimos no te vistas. Eso se entiende, ¿verdad? No te vistas que no vas, el que va es Nicolás, el que va es Nicolás, el que va es Nicolás. Ojo, ustedes pueden ver allí que está el loguito de su programa, ¿no? Con el mazo dando. Ese es el público de su programa. No te vistas que no vas, el que va es Nicolás. ¿Será? ¿Será? Que el 2024 nos trae la hermosa sorpresa de que sea María Corina Machado la que vaya, y el que no vaya sea Nicolás. Voy a gozar, Diosdado. Yo lo que te puedo decir es que es prematuro todavía. Solo Dios sabe. No Diosdado. No Diosdado. No Diosdado. Dios. Ay, Diosdadito Cabello, Diosdado Cabello. Yo siempre les he dicho, no hay que prestarle atención a Diosdado, porque Diosdado solamente es un bocón que trata de tumbar la moral del venezolano, las esperanzas del venezolano. Pero una vez más, vuelve Dios a darnos la oportunidad de ver que Diosdado queda en ridículo. Y esto es un mensaje también importante, donde se muestra la pérdida de terreno que tiene el mismo Diosdado Cabello dentro del PSUV. Y esto, vuelvo y repito, es un mensaje importante. Quien está sentado en la mesa de negociación, precisamente en el Diosdado Cabello, que podría, podría no, que forma parte de esta ala radical del madurismo que no está dispuesto a negociar. Pero, afortunadamente, no está él como tal sentado en esa mesa de negociación y, por lo que podemos ver, no se está tomando mucho en cuenta. Cuando María Corina Machado ha mencionado que en estas negociaciones el mismo madurismo está tratando de desplazar y de aislar a estos factores o estos actores radicales, yo presumo que se puede estar refiriendo a personajes como Diosdado Cabello. Sin embargo, vamos a ver qué decía María Corina Machado, comenzando este año, por supuesto. Esto se lleva adelante una compleja negociación con el régimen, en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante. Venezuela nos necesita a cada uno y nos necesita ya. La liberación de nuestro país dependerá fundamentalmente de nuestra organización. Por eso, este año no va a ser de ofertas publicitarias convencionales. Todos estamos hartos de promesas que nadie cumple. El 2024 será un año de intenso trabajo, cada uno de nosotros asumiendo su tarea, motivados, activados y coordinados. Me parece positivo que María Corina Machado hable con esta sinceridad que es la que realmente al venezolano le hace falta. Yo estoy totalmente en contra del populismo, de la demagogia, de las promesas. Por eso mismo que ella menciona, estamos realmente los venezolanos cansados de estas promesas que terminan no cumpliéndose. Entonces, es también importante lo que ella menciona y hace énfasis en que este será un año de trabajo intenso donde todos, como venezolanos, como ciudadanos, tenemos que trabajar. No podemos parar y esto no es una responsabilidad de una sola persona, sino que es una responsabilidad de todos los venezolanos. Hay una cosa que ella menciona nuevamente que dice, yo estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario, pero los intereses de los venezolanos estarán sobre la mesa. Y esto también lo dijo en el momento que ella fue al Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, algunos para tratar de atacarla decían que ella era incoherente, porque ella decía que no asistiría, pero luego terminó yendo, no precisamente por lo que el régimen quería, sino con una estrategia que me parece bastante positiva. Sin embargo, estamos en el punto de que la tildaban de incoherente por este cambio de decisión. Ahora le pregunto a estos que atacaban y que apoyan al régimen de Nicolás Maduro qué opinan ahora que se confirma y lo confirma el mismo Nicolás Maduro que ni siquiera se ha decidido que sea realmente Nicolás quien vaya. Porque han engañado a toda, bueno, a la poca población que todavía tienen, diciéndoles el que va es Nicolás. Y hoy salen, en pleno 2024, comenzando el 2024, a decir, pues no sé si soy yo el que va. ¿Será incoherencia o serán también estrategias políticas? Depende de cómo usted haya juzgado a Maracorina Machado por este cambio de decisión, pues podría también usted juzgar a Nicolás Maduro. Usted verá qué fue lo que juzgó. Si tildó esto, lo que hizo Maracorina Machado de estrategia política, o la tildó de incoherente, de vendida, de cobarde. Será entonces que Nicolás Maduro, usted chavista, podría tildarlo de incoherente, de vendido y de cobarde. Por eso digo, base este nuevo juicio en cómo juzgó a Maracorina Machado en días anteriores. Vámonos ahora a la parte económica, porque es importante conocer lo que se analiza por parte de estos expertos. Dice, primer trimestre del 2024 será complicado para la economía no petrolera de Venezuela. Esto dice un economista. Vamos a leer por acá rápidamente. El día de hoy, el programa no es muy extenso. Venimos con esto totalmente concreto. Dice, el economista y profesor universitario Daniel Cadenas precisó que la economía venezolana cerró el año 2023 en negativo, pese a que Delsi Rodríguez en noviembre decía que Venezuela estaba cerrando con números muy positivos. Esta es la realidad. A pesar de que finalizando el 2022 se pronosticaba un crecimiento del 10%. Banca y negocios. En este sentido, acotó en sus redes sociales que el primer trimestre del 2024 va a estar complicado para una economía no petrolera bastante desconectada de lo que suceda con la producción de crudo. El PXQ o el P por Q, PXQ del petróleo venezolano. Estos términos lo conocerán los economistas, obviamente, y quienes trabajan directamente con PDVS o conocen de este negocio. Del petróleo venezolano, a pesar del muy elevado government take, no da como para sostener una brújula de prosperidad a punta de gasto público. Resaltó, apuntó además que se le debe agregar a ello que varios estudios demuestran que el multiplicador fiscal en Venezuela es bajísimo. Prudencia al planificar, y esto es con los pequeños, medianos empresarios que están en Venezuela, las personas que también quieran emprender o que ya hayan emprendido con un negocio en años recientes. Dice, el economista venezolano recomendó a los empresarios y comerciantes del país ser prudentes y conservadores al planificar sus ventas, producción y finanzas para este año 2024. Y parte de estos temas los habíamos venido tocando en el 2023, donde mencionábamos, ok, bueno, las personas que tienen la oportunidad de emprender y no sujetarse a un salario paupérrimo, como es el que implementó Nicolás Maduro, que hoy está por debajo de 3 dólares, pues perfecto. Pero, ¿será que entonces en Venezuela existe una total confiabilidad a nivel económico para poder emprender un negocio? Entonces, bueno, esto es lo que anuncian para el primer trimestre del año 2024. Y ya casi con esto cerramos, fíjense, 14 minutos rápidamente, y es una denuncia que hubo en el Saime Los Teques. Algo totalmente inconcebible. Vean primero. Saime Los Teques, el día de hoy, y mira, me están devolviendo la partida de nacimiento porque se ve esto aquí que no afecta a ninguno de los datos. La señora me está diciendo que debo ir a la Candelaria, ¿verdad?, a solicitar nuevamente esto, la partida de nacimiento con su sello húmedo, ¿verdad? Que eso ya no existe y me dice que no puedo, ¿verdad?, pedirlo por el SAREN. Qué abuso de verdad. El Saime aquí de Los Teques. Es una falta de respeto. Por supuesto que es una falta de respeto. Si la mancha está por el exterior, por este lado, no afecta en absolutamente nada sobre la lectura de los datos, ¿por qué no atienden o por qué no aceptan este documento? ¿Será que estaban esperando el popular? Bueno, pero ayúdame y yo te ayudo. Colabórame y yo te colaboro. ¿Será que estaban esperando esto? ¿Por qué? De otra manera, yo no entiendo por qué no haya esta señora admitido este documento. ¿Por qué no lo recibió? Y vamos a volver a colocar, él lo enfoca perfectamente. Ahí me los teques. El día de hoy. Y mira, me están devolviendo la partida de nacimiento porque se ve esto aquí. Ahí está. Se los voy a agrandar un poquitico más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!